Es importante que ella siente el calor del pueblo, el cariño intacto, el compromiso. La única persona que dice que sabe cómo es ella. Omar Plaini. Cristina Fernández de Kirchner es la que más se acumula en el campo nacional y popular. Radio. Caput. Con la única que vos sabés a dónde va es con Cristina Fernández de Kirchner. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar, toda la información que necesitas. Morón es obras. San Espeña, Encuentro, Catania, Ruchi, Pegrano, Güemes, Guadalajara, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput. En Caput. Que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome seguramente Ebe habría dicho alguna de sus bravuconadas. Y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto. Pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Gracias a ustedes a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Tomatito. Martes de 22 a 23 horas. Conducción Mariana Baranchuk. Coordinación de aire. Grachi Ocampo. Producción general. Mariana Baranchuk. Grachi Ocampo. Ayudaremos. Yo me había prendido la lucecita. Hola, buenas noches. Tuvimos ahí un incordio. No sé si qué salió al aire y qué no salió al aire. Pero buenas noches a todas y todos. Un programa más de Tomatita. Hoy tenemos un programa bastante especial. Aquí, esta omnívora hablará de comida vegetariana. Y iremos a un restaurante vegetariano. Y hablaremos luego, pasando a otras situaciones. Y charlamos hoy. Tenemos un invitado muy especial. Va a visitarnos Alfredo Piro. Pero vamos ahora a arrancar. Y les recordamos que nuestro teléfono para comunicarse con nosotros, mandarnos mensajitos y etc. Es el 11-6516-4446. 11-6516-4446. Digamos que la cosa del vegetarianismo creció en los últimos años. Ahora también están las corrientes veganas. Pero está bastante ligada en la actualidad al tema del bienestar animal, la salud o la sostenibilidad del planeta. Sin embargo, en sus orígenes, esta corriente alimentaria tenía una íntima relación con lo religioso. Era una visión como más abstracta que consideraba al vegetariano como un ser más cercano a Dios. Capaz de superar sus mayores tentaciones. O sea, que no pensaban que la carne era fea, sino que era una tentación por el bienestar del resto de los seres vivos. Entre esas religiones podemos pensar en el hinduismo, que adoptó esa visión en esa línea. No hay pecado en comer carne, pero la abstención trae grandes recompensas. Por otro lado, los budistas también lo incluyeron en su doctrina en función de abogar por el respeto a todos los seres que tengan capacidad de sentir. Es en la antigua Grecia, ya para pensar en el mundo occidental y futuramente cristiano, porque todavía no lo eran, pero sí en el mundo occidental, en donde se presentó como estilo de vida, como una elección más ligada a lo ético que a lo religioso. En algo así como una ética que había que abstenerse en comer seres con alma. Es parte del desarrollo moral de los humanos. Dicen que el primer vegetariano, por lo menos en esta parte del mundo, fue Pitágoras, padre del vegetarianismo según algunos. Como filósofo y matemático apostaba a una dieta liviana basada en vegetales y creía que todos los animales contaban con alma y por ello tenían que vivir. Si te gusta, come lo que quieras. Vamos con un separadorcito. Tomatito, radio, el derecho al goce. Grandes literatos y grandes artistas han abrazado el vegetarianismo e incluso en algunos casos no sabemos si fueron vegetarianos o hablaban del respeto a la vida animal. Entonces se cuenta que así, ya en el Renacimiento, Leonardo da Vinci era vegetariano y se alimentaba en base a vegetales, frutos secos, hortalizas. Tenía así algunas concepciones fuertes, como considerar que los seres humanos que comían carne eran una especie de cementerio que camina, lo cual era un poquito fuerte, pero implica varias de las cosas que hoy día se escuchan. También tenía un libro de cocina que me regaló mi amiga y coproductora, Gracio Campo, que por algún misterio está en su casa y yo casi no lo he podido leer porque me lo regaló y se lo llevó. Creo que en breve tendremos alguna receta de Da Vinci o alguna frase interesante de ese libro o cuando la seleccione Gracio o cuando me devuelve mi regalo, porque así no vale regalar cosas, te aviso. También fueron vegetarianos Cervantes, Voltaire, Rousseau y criticaban el consumo animal, mientras que Nietzsche también era un defensor de los derechos de los animales y sostenía que la sensatez, extraño porque no sé si era tan sensato Nietzsche, que la sensatez comienza en la cocina. Ya vayamos para el siglo XX, ¿no? Ahí crece la popularidad de esta forma de alimentación, como respuesta a preocupaciones ya de tipo nutricionales, éticas y ambientales. A mediados del siglo XX se funda la Unión Vegetariana Internacional y ahí Gandhi pronuncia su discurso sobre la moral de esta corriente. También para esa época, un poquito después, se publica el primer libro de cocina vegetariana y se abre en Londres el restaurante Cranks, que es el primer restaurante vegetariano que tuvo éxito. Algunos ingleses también entraron en esa disputa, ingleses, irlandeses, un poquito mezclado, digamos Reino Unido. George Bernard Shaw era vegetariano. Y hay una anécdota muy interesante de una discusión que tuvo con Chesterton, quien era, comía de todo, digamos, y mucho, y era grandote. Entonces se ve que se encontraron en una reunión, no voy a poner acento inglés, pero trataremos de imitar un poquito. Chesterton le dijo a yo, Digo, nada, humor inglés, acá se hubieran agarrado a piñas amablemente en semejante discusión. También Bernard Shaw tenía una cocinera y la cocinera, que se llamaba Alice Laden, compiló toda la comida que le hacía, todos los platos que le preparaba Bernard Shaw y publicó un libro que se llama The George Bernard Shaw Cookbook, que fue publicado en 1972 y está lleno de recetas, de souffles, de tartas y muchos de postres, porque parece ser que a Bernard Shaw le gustaban mucho los postres y que tiene algunas ilustraciones hechas por el propio dramaturgo. Quería contarles, en la música también hay fervientes vegetarianos. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de los brasileros Inquérito y Hernando Antunes y se llama Versos Vegetarianos. Tomei um soco do sol na cara, meu despertador natural. Lavei o rosto, saí pro quintal, cansei de telejornal de sangue, carne espirrando. Pensei em fazer uns versos vegetarianos, falei com Deus, meu nutricionista espiritual, que disse pra eu evitar de me alimentar do mal. Mas se a gente é o que come, quem não come, nada some, por isso ninguém enxerga essa gente que passa fome. Eu fiz meu rap e vira cereal, cerebral matinal, os moleque não morrer de desnutrição mental. Trocar os programas enlatados, lotados de conservantes, por um instante, fume brisante. Conservantes, vim pra impregnar, rá, tipo o cheiro de Cheetos, e atravessar gerações que nem os Beatles. Só vou desistir e abortar minha missão, quando a educação aqui vira ostentação. Tudo vem, tudo vem, tudo vem. Do vento lento, tudo. Loucura, dieta lembra ditadura, onde a gente tem que fechar a boca, ficar na moral. Todo regime radical faz mal. Regime militar, alimentar, talibã. Drogaria, socorro imediato. CPF na nota, a farmácia é uma piqueira com CNPJ. Igual a minha aqui, quantos fi de mãe solteira que viu no rap ali. Um pai pra vida inteira, já engoli sapo de patrão até umas horas. E por não querer ser robô, fui mandado embora. Eu fui embora, atrás do meu sonho, viver da música. Cansei de dar meu talento pra aquela metalúrgica. Operário padrão dentro de uma fábrica. Quer saber o que eu fazia? Fazia lágrima. Deixei de ser um mecânico da oficina cinzenta. E hoje uso as palavras como ferramenta. Mas nem esquenta. São trinta, primavera, primo. Tô firmão de corpo e alma, honrando a missão. Onde os abraços são falsos e o beijo é técnico. Dá um saque. As ruas tem mais câmera do que o Projac. Cuidado, irmão. Não vai jogar tudo pro alto. Pra tirar em tua liberdade. Isso que é assalto! Tudo vem, tudo vem, tudo vem, tudo vem. Tu vem, tu vem, tudo Hoy tomamos y bebamos Tomatitas recetas Que mañana jugaremos Hola, aquí estamos de vuelta. Hoy tenemos un día de muchas recetas, pero muchas. Le pedí recetas vegetarianas a un montón de compañeros, amigos, amigas vegetarianas Y el resultado fue maravilloso. Primero tenemos una sopa muy sencilla, fácil de hacer De mi amiga Cecilia Madrazo, vecina también del barrio de Boedo Es una sopa crema de rúcula a la que ella la llama la sopa kriptonita Seguramente es por el verde, pero yo quiero pensar a quién dejó Cecilia sin fuerza Quién es el superman que perdió sus poderes Pero acá va la receta para dos personas Una batata, una papa, una cebollita de verdeo Todo lo rehogás, sal y luego lo cocinás en poca agua Cuando apagás el fuego echás dos atados de rúcula Limpiala primero, obviamente, y tapás un rato Después dejas enfriar y cuando está frío licuás todo Le agregás sal si es necesario, un poco de pimienta Y si se necesita un poquito más de agua, no mucha, para que no pierda cremosidad Y para servirla la calentás Nunca la comí, nunca la probé, la quiero hacer porque no se me había ocurrido Que se podía hacer una sopa de rúcula Vamos a una segunda receta Esta es para todos nosotros muy especial Quien la envía no es vegetariano Pero es alguien que acá todo el mundo conoce Es la receta del chino Coordinador de los operadores Así que para mí es un gran orgullo Escucharlo, no sé, poné aplausos, Noelia, que se trata de tu jefe Así que, eso, para el chino Vamos con el borscht, o sopa de remolacha Como es ordenado, pone unos datos súper interesantes El tiempo total que te va a llevar a hacerlo es una hora Se elabora en 15 minutos y se cocina en 45 minutos Es la primera vez que me dan así de explicado los tiempos que me va a llevar esto ¿Qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene? Remolacha cruda y pelada, 250 gramos Zanahoria, una Papa, una Apio, una rama, una Cebolla morada, una Dientes de ajos, tres Aceite de oliva, una cucharada grande Cominos, cinco gramos No sé, hace más o menos así con los dedos y es suficiente ¿Qué más lleva? Laurel, hoja, una Agua o caldo, la cantidad suficiente para llenar la olla Ahí no fuiste preciso, chino ¿Cómo la cantidad? ¿La olla de qué tamaño? Bueno, digámoslo así, para llenar la olla Tomate mediano, uno Repollo colorado, un cuarto de unidad Vinagre de vino tinto, dos cucharadas Azúcar, que puede ser morena, moscaba o rubia O sea, el azúcar que tengas en tu casa Unos 15 gramos Sal, pimienta negra molida Cebolla de verdeo o perejil o cilantro Obviamente crema agria Preparación Primero Preparar todas las verduras Pelar y cortar en dados La remolacha cortarla en tiras finas Segundo Poner al fuego una cacerola con el aceite Cuando esté bien caliente Añadir la remolacha, la zanahoria y la papa Rehogarlas por unos minutos Y después agregar el apio, la cebolla y el ajo Cocinar por cinco minutos más Agregas agua o caldo y añadís el comino y el laurel Cocinás por 15 minutos desde que empieza a hervir Tercero Después de los 15 minutos Añadir el tomate, el vinagre y el azúcar Y cocinar por 20 minutos más a fuego lento Unas precisiones maravillosas, me encantó Cuarto La sopa se puede servir Procesada Obvio, el borde es procesado Si no tenés, bueno, tomala como quieras Pero es procesada O así como viene, dice el chino Agregás la pimienta negra molida Y por encima O le pones un poquito de verdeo O perejil O cilantro picado Además, antes le agregaste El toque de crema agria Un toque más grande Según tu gusto Queda deliciosa Y dice el grande Extra Para acompañarla Tenés que ponerles unos crutones por encima Y te dice Cortás pan en cubos Los rocias apenas con aceite Y los llevas al horno por 15 minutos Cuando servís la sopa La servís con un puñadito de los crutones Y es una maravilla Chino Terrecontra creo Estamos ahí planificando Para que hagas borscht Para toda la radio ¿No es cierto Noelia? Que ya está casi hablado eso Este, queremos el borscht del chino Todos los que integramos radio No sé, se puede hacer así Cuando digas Bien Vamos a la tercera receta De esta primera serie de recetas Este es un hummus A quien no le gusta el hummus Esa pastita de garbanzo Maravillosa Y nos la manda El turco Tangir Del barrio de Buedo también Quizás Es uno de los platos más difundidos Del mundo árabe No existe país Que en algún momento dado Haya sido Parte del imperio otomano Donde no exista Una o más versiones De hummus Hay hummus Para los turcos Para los armenios Vaya a ser Alguna cosa Que pueda alguna vez Ponerlos en relación Árabes Sirios Libaneses Palestinos Egipcios Argelinos Marroquíes Todos tienen su modo específico De hacer el hummus Que Como En lenguaje árabe Significa garbanzo Con lo cual Todos varían un poco la receta Menos El que tenga Garbanzo Vamos a ver La versión del turco tangil Garbanzo Es Obviamente La base del plato Estamos pensando Hacer un hummus Para cuatro comensales Necesitamos Medio kilo De garbanzos Cocidos Tres cucharadas De aceite De oliva Virgen extra Dos cucharadas De aceite De taíne Puede ser reemplazado Por la pasta Del mismo producto 10 gramos De semillas De sésamo Tostado 50 mililitros De agua Un diente de ajo Sal Una cucharadita Jugo de medio limón Comino molido Pimienta negra molida Pimentón dulce Y si se hace Ojo Con garbanzos Al natural No hay que olvidarse De dejarlos En agua La noche Anterior Si no Queremos ahorrar Laburo Yo en general Lo ahorro Ponemos Los garbanzos De lata Y los escurrimos Primero Para que le salga Toda esa cosita Que tienen Los vamos A meter En la procesadora O licuadora Si no tenés Una mini pimer Se suman El diente de ajo Pelado El aceite O la pasta de sésamo El comino La pimienta La sal El jugo de limón Y el agua Se procesan Los ingredientes Hasta obtener Una mezcla Ponele más o menos Homogénea Ahí Un toque más De procesadora Con el aceite de oliva Y las semillas De sésamo Algunos libaneses Le agregan yogur Yo no le agrego A mí me parece Que así Está bien Y después Cuando lo emplatás Le pones Metés toda esa mezcla Y en el centro Le rocias un poquito Más de aceite de oliva Y le pones El pimentón Y si te gusta También podés ponerle Un poquito De perejil picado Además De comerlo con pan Si el turco Es pampita Que significa también pan Podés comerlo Con cruditas Que son Es cortas bastones O tallos de apio De zucchini De pimientos rojos Y verdes De zanahoria Y si te la querés jugar Agregá un platito De aceitunas griegas Esas que son Como arrugaditas Y le pones por encima Un toque de oliva Y unas semillitas De anís Y fetén Te vas a comer Un hummus Que hasta merece Un rap Un hummus I'm eating hummus Dip it to my hummus It's the best Beats the rest When you seem to need a Face with some taste To put on your pita So hit me Hit me With a little chickpea Got a lot of bread That's the trick I'm a fast pita eater Got the pedal to the metal Working down so much bread You think I'm handsome and gretel Now the bread's all done Mmm what's the next pick Check in the pantry How about some breadsticks Bust the tops of the box Tip it in all the way Put that stick in my head Like I'm Phineas Gay I got my hummus From the supermarket Don't be a weenie Real hummus in your stomach It requires tahini Is this hummus cooked? No need to boil it yo You just need more peas Than a toilet bowl You've been sitting there For hours eating? Maybe bro Just like the toilets eating Hummus through a crazy straw I find me ramps in the pants Cruising on a sundae When do you rent the pens ramps? I thought you rock a hundred Driving up to Detroit Cause this summer's ill Lux it No man I call it hummus What you on vacation? Sounds like a nice world I'm working harder than About Trex and a Spice Girl Deep bones the place Where the hummus flows I thought they liked Tony's Man I saw it in the post I beg your pardon? I'm making more pace Than I did in kindergarten I'm just pouring out a war Lots of food I see Got cuisina from Chateela Down to New Year's Me I done came for the food I'm a hummus eating menace Ask my doctor Turn your head and call Aren't you a dentist? Now clap your hands really fast If you think hummus is the best Now shake your shake Shake your pita If you hit the hummus with paprika Saddamerano's on my baby Bama drama Little pieces on your TV But believe me There is good in Middle East It's hummus I'm eating hummus With Thomas Jefferson Hola, aquí estamos de nuevo Y seguimos con recetas Porque como les digo Han llegado tantas recetas El único no vegetariano Fueron las del chino Todos los demás Son mis amigos vegetarianos En este caso vamos a hablar De las milanesas de berenjena De mi querida amiga La actriz Estela Garelli Es muy especial Porque son distintas A otras recetas de milanesas Que he leído Ella dice que le gustan Con volumen Entonces no va a hacerlas Cortadas en rodaja Sino de otra forma Lo que hace ella Primero es Enciende los mecheros De la cocina Los cuatro Y pone sobre cada uno Una berenjena Y hay que irlas rotando A medida que se va quemando La cáscara A punto de observar Que se puede desprender Con facilidad Una vez que las cuatro Están en ese punto Las separa en un plato Para que se enfríen Mientras tanto Se hacen dos huevos batidos Con condimento Ajo triturado Perejil Pimienta Sal Comino Y todo lo demás Que se les ocurra Por otro lado En una fuente Y acá creo que está Parte del secreto Coloca Pan rallado Queso rallado Y avena Ají molido Y especias varias Cuando ya se le enfriaron Las berenjenas Corta los extremos Y las va pelando Las pasa por el huevo batidito Y luego por la mezcla Para empanarlas Por supuesto Aplastalas un poquitito Más o menos Te dan dos milanesas gorditas Por berenjena Digo para más o menos calcular Tendrá que ver también Con el tamaño De la berenjena Lo que es interesante Es que el sabor Que le queda Además de todas las especias La avena Y el queso rallado Con que las empanó Es el sabor A comida ahumada Me imagino que va a ser Muy rico Después podés elegir O las haces al horno Y sos bastante más sanito O las haces fritas Yo las haría al horno Pero sobre gustos No hay nada escrito Aunque ya hemos dicho Que el amigo Gurdier Escribió como 500 páginas Sobre eso Un chiste que repito Habitualmente Se puede acompañar Bueno Con ensalada verde Con omelette Con fritas Con lo que quieras Un delicioso Plato Que también Probaré Realizar Y para cerrar Volvemos a las sopas O a los vegetarianos Les gusta mucho La sopa O la sopa Dejó de ser Aquello que Odiaba tanto Mafalda Como Pipo Pescador Esto si es para un viejazo Si se acuerdan No queremos tomar la sopa Los niños que cantaban No nos gusta la sopa Acá Si nos gusta Y esta receta Es de Wanda Fryman Wanda Es una comunicadora Muy seria Que tiene un humor Que todavía no ha explotado Lo suficiente Te lo digo Wanda Tenés que dedicarte a esto Ella La llama Es la sopa Estrella del invierno Vegetariano Y se las voy a leer Porque está muy gracioso Como escribe Y es tan Wanda Que no le voy a imitar la voz Porque no quiero que me retire el saludo Pero Acá va la sopita La olla gigante De sopa Que se cocina lentamente Y por un buen rato No es en mi caso Signo de familia Un día domingo Y mucho menos De gente rondando alrededor Esperando la hora de comer La sopa Es la única comida Que hago especialmente Para mí Acuérdense que estoy hablando Como Wanda Y muy regularmente Cuando hace frío Claro Con menos de 20 grados Ya me encuentro Formalmente habilitada Para hacerla Sépanlo Es el plato Que más me entusiasma Llegar y comerlo O tomarlo En la cena Cuando ya está hecho Qué fia Que el día Que se resetea la olla No importa La espera Vale la pena A veces pienso Que me gusta tanto Porque en realidad Es una excusa Para comer Lo que más me gusta Queso con queso Y más queso Ya verán Por qué se los digo ¿Cómo se hace Mi sopa? Dice Wanda Lo más importante Es el ajo Lo pone muy grande Muy en mayúscula Sí Eso Es lo que le da El verdadero gusto A veces me apiado De mí misma Y pico varias cabezas De una vez Y las dejo unos días En la heladera Nadando en aceite Pero si no Corto un par Cuatro Cinco Y los pongo a rehogar En el fondo de la olla Con aceite de oliva Sal Y si tengo cebolla Pero no es indispensable Cuando ya siento Olorcito acocido Agrego todas las verduras Que tenga a mano Todas juntas Porque nadie se quiere morir De un ataque de ansiedad ¿Verdad? Entonces pongo La olla Pedazos de calabaza Zanahoria Zapallito Y si hace mucho frío Algo de papa Siempre va un poco De puerro De perejil Y si tengo alguna verdura Más en la heladera Sin pensarlo Mucho también la tiro Si quieren comprar Las bandejas De la verdulería Pueden Mi bisabuela Rebeca Las deja Y me lo pone con X Wanda Las X Los y las deja Pero las X No las puedo pronunciar En radio Agregan entonces Un poco más de aceite Más sal Bastante Y pimentón ahumado O el que tengan Y bastante curry Tapan la olla Y dejan todo a fuego mínimo Para que no se queme Cada tanto vayan a revolver Cuando la verdura Tiene cara De estar bastante cocida Le agregan el agua Hasta unos tres cuartos De la olla Revuelven una vez Tapan de nuevo Y se van a la compu A ver una serie A los 40 minutos Aproximadamente La sopa La sopa está lista Se sirve con una cucharada De queso crema Así tirada La que te criaste Y un cuadradito De queso derretible Vale Cremoso Por salud El que sea mejor Este Frente a estas situaciones Y queso de rayar Obvio Mucho Ahí no ahorren Van a ver Que cuando terminen El tazón Se van a sentir Satisfechos Y como no decirlo Bien entrados En calor Una vez Intenté Chizar a alguien Con esta pócima Y me dijo Que no estaba mal Después me preguntó Cuál era el siguiente plato Prueben Tal vez Tengan mejor Suerte Que yo Ahora Vamos a escuchar Un nuevo tema Porque como ustedes Sabrán No solamente Han sido Escritores Y Artistas Plásticos Los Vegetarianos Ya habíamos Escuchado Un tema musical De dos vegetarianos Pero ahora Vamos a ir A un tema musical De El santo Patrono De los famosos Vegetarianos En música Estamos hablando Del señor Paul McCartney Que no come carne Desde 1975 Y además Usó su fama En favor del activismo Por el derecho De los animales La persona Que lo introdujo A esta filosofía De vida Fue su esposa La fotógrafa Linda McCartney Autora De numerosos libros De cocina vegetariana Vamos con Paul McCartney La fotógrafa Gracias por ver el video 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 que justamente nos congregramos todos los sábados a las 5 de la tarde con la consigna de por qué cantamos Cita Rosa. ¿Y por qué cantan Cita Rosa? Porque se nos canta. Es uno de los principales motivos. Y porque creemos que está más vigente que nunca Alfredo Cita Rosa. A mí una de las cosas que me gustan es que ahí es como un espectáculo integral. Ustedes juegan en escena, hay recitado, hay como unos vejos de actuación y van hilando las canciones junto con la historia de Cita Rosa. Y nombrá a los compañeros. Sin ser lineales, ese es un recorrido artístico, no histórico. Y me acompañan justamente a Analia Sirio, que encanta también y encanta. Y dice sus textos con la dirección musical de Emiliano Petrocelli en la guitarra. Y Vicky Vivanco, Victoria Vivanco en el violín. Y todos dirigidos, compuesta en escena de nuestro querido Emiliano Samara. Es claro, es un equipo completito. ¿Y cómo fue colectiva? ¿La tomaste vos la decisión de cómo ir hilvanando? Porque tiene un principio, un desarrollo, un fin. Van mezclando. ¿Alguno dijo vamos a hacerlo de esta manera? ¿Lo fue colectivo? Mirá, se fue dando, Nobleza obliga a reconocer que quien fue hilvanando y bordando con buen pulso todo lo que es el formato del guión, es Emiliano, Emiliano Samara. Pero también como resultante de varios encuentros que se fueron dando. Porque originalmente esto comenzó hace más de un año, año y medio atrás, cuando Analia, con quien nos conocemos desde hace muchos años, me hizo un convite a cantar y me dijo, ¿por qué no te traes la guitarra y cantamos algo juntos? ¿Qué cantamos? Pero veníte con la guitarra y quiero que cantes también tus temas porque me gustan los temas tuyos, cantar algo de tangótico. Y yo dije, no, hagamos cita rosa, porque de alguna manera honestidad total nos habíamos puesto a conversar, Analia y yo, pandemia mediante, por Alfredo Citarroza. Y dije, hagamos cita rosa, cantemos a Alfredo Citarroza. Y ese fue el punto de inflexión, pero así, impostergable. Y nos encontramos, cantamos, hicimos cuatro o cinco temas de Citarroza juntos. Y bueno, esto que no queda acá, hagamos algo con esto. Se fue a un entusiasmando. Salimos a buscar a Samara, salimos a buscar un director, alguien que nos cobije, que nos ordene, ¿viste? Porque teníamos ya la premisa que no queríamos hacer un recital. Yo hace muchos años había, con otros compañeros músicos, armado un grupo para cantarle a Citarroza, nada más. Pero queríamos... Que no sea un show de cover, digamos. Claro, claro. Y encontramos a Emiliano Samar. Y el día que yo fui a cantar con Analia Sirio, estaba Emiliano Petrocelli junto con otro músico. Después se sumó Vicky en el violín y cerró por los cuatro costados. Es muy lindo el espectáculo. Así que, recontra, recomiendo, en un horario inusual para los músicos. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Pero termina uno sintiendo que es de noche, digamos. Sí, más sobre todo para esta época que es súper amable el horario. Es lindo. Salís y es de noche, pero es de noche y es temprano. Y es temprano, podés hacer lo que quieras después. Igual salís pipón, si se termina ahí la jornada, es un gran sábado. Pero está bueno el horario. Digo, es raro porque uno no está acostumbrado. No. Pero tiene su encanto. Algunos les permite empezar a beber más temprano, por ejemplo. Pero no sé cómo te llevas con esto, que cada vez más son los lugares donde tenés que cantar y la gente está masticando o bebiendo. No sé, creo que... No sé si van de la mano gastronomía con show, pero de alguna manera no genera ningún tipo de ruido o conflicto. Nosotros culturalmente somos hijos de ese ritual artístico que era el café concert. Entonces no hay de alguna manera mucha disonancia. Así que mientras la vajilla no desafine, no meta mucho ruido, no hay problema. Si no, es un agregado de percusión, digamos. En estos horarios poco habituales para nosotros quizás resulte más llamativo ver tazas de té y masas, claro, que botellas de vino o balones de cerveza. Pero bueno, es cuestión. Pero te juro que yo fui a las 5 de la tarde y se veían en nuestra mesa también. Lo que tal vez no se come, porque ya está. Porque además pedir un trago con una media luna no cierra, no. Y para la comida falta mucho. Bueno, dame el trago y dame tres maníes y hace menos ruido. Eso también es. Pero sí es cierto, los del té que me iban clink, clink. También la época que trabajé de manager era primero que atiendan las mesas y después. Porque el tema peor era levantar los pedidos. Ahí les metía ruido a los músicos. Sí, sí, sí. Bueno, algunos lugares siguen manteniendo esa orden a rajatabla. O sea, el servicio está y cuando empieza el show... No levantes pedidos ahí. No, no, claro. Levantalos antes, arrancan más tarde. Porque una cosa es que coman y beban y te hagan percusión con los platos. Y otra cosa es... Porque ahí ya te están metiendo el poema del pedido, la explicación de si puede ser una pizza de muzarella sin queso y ese tipo de cosas. Pero estoy entre dos cosas. Si pedir ahora un tema musical tuyo antes de preguntarte que te gusta beber o después manguearte si un pedacito del recitado de Cita Rosa, uno de esos pequeños recitados, te animás a regalarnos. Sí, bueno, primero vamos por lo primero, vino, tinto. Vino, tinto. Entonces, antes de eso vamos a la sed, la bebida. Ah, la sed, la saliva. La sed, la saliva... Uy, está mal anotado. Perdón, 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 perdón. Es la sed, la saliva. Es que como agente componente si viene la sed... Viene la bebida, dice una sinopsis extraña en mi cerebro, te pido mil perdones. Vamos con la sed, la saliva. Siempre habrá alguna salida, verás, como siempre. Siempre una última duda, cámbialo de siempre. Amor, serás mi guarida. Amor, de angustia perdida, la sal de mi herida. Siempre habrá una otra salida, verás, como siempre Y siempre una guerra es perdida y será lo de siempre Amor, serás mi guarida Amor, seré tu comida, placer, la saliva, que cegará el dolor Amor, serás mi guarida Amor, seré tu comida, placer, la saliva, que cegará el dolor 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 Aquí estamos nuevamente Qué tema precioso Contame, sé que es de lo último, último que has parido Contame con quién es, cómo lo están trabajando Es de lo último y es el primero Es el primero de un proyecto Contame un poquito de eso Bueno, la sed de la saliva es una milonga Que me tiene no solamente como intérprete, sino como autor, compositor Y es el primero de una larga cantidad de temas Que voy a ir publicando a lo largo de todo este año Lo canto a dúo con Carolina Minela, con Caro Minela Que tiene arreglos de un amigo de la vida y de la música Que es Hernán Reinaudo Y en él participan también en esta grabación Como a lo largo del disco Tengo Pato Cotera en el contrabajo Horacio Cacoliris en la percusión Matías Rubino en el bandoneón Claudia Serenia en el violonchelo Y bueno, Hernán aparte de la guitarra También tocó el piano en este Y los muchachos también ahí están los Los fantasmas del tango Está haciendo el coro Colaborando con la obra Sí, porque tiene una cadencia oscurita Que me llevaba hacia algún recoveco de Nick Cave De Melingo también, depende de cómo se mire Sí, tiene Que me gusta mucho Y bueno, es el primero El mes que viene va a salir ya el segundo corte Que no pienso anticiparlo Porque justamente Si no pierdo la gracia Esperemos a que salga Exacto Pero en sí es toda una serie de temas Que fui y que estoy grabando Que no solamente son temas propios Sino temas que me representan Como cantante, como músico Porque pertenecen a una No sé si nueva, pero sí actual Generación del tango Sí Y me refiero a Omar Gianmarco Quien grabé algunos temas Y vengo cantando temas de él En algunas de mis presentaciones Sí, yo te escuché un tema de él No te mueras en domingo Ya, claro Que es hermosísimo Una canción Increíble Sí, sí Y es muy linda la interpretación Que hace No te mueras en domingo Me encanta Volvemos un poquito a Cita Rosa Sí Quedan tres sábados más Quedan tres sábados más Quedan tres sábados más Tres sábados A las cinco de la tarde Entrada libre y gratuita Eso es muy importante Porque si a veces pensás Que no podés Digamos Obviamente uno sabe Que está yendo a ver un espectáculo Sí Y que corresponde Y que la paga de los músicos Es lo que va a este A ese gran sombrero Que va pasando Sí La generosidad de Pista Y de su alma mater Que es Mónica Mónica Lacoste Ha ofrecido y ha abierto Las puertas de su casa De Pista Urbana Que es en San Telmo Chacabuco Independencia Y que justamente Ella cuenta Sábado a sábado Que una modalidad Que vino Y se quedó Con la pandemia Justamente es Abrir las puertas Sin ningún tipo De condicionamiento De precio De entrada Y hay alguna Este Colaboración Que se sugiere Pero que no Fluctúa Como condicionante Sí El que puede Puede Sí Pero Lo que estoy diciendo La entrada es libre La salida Es Lo que están haciendo arriba del escenario Es trabajo Y el trabajo No Y está bueno Sí, sí, sí Por supuesto Pero también Nobleza obliga a reconocer Que así como ellos No piden consumición Mínima Obligatoria Y otros lugares Sí, te lo piden Sí, sí También bueno Artísticamente Este También está planteado desde ese lugar La propuesta Por suerte Nos está yendo muy bien Eh Eh Hay interés Este Eh Sobre la propuesta Que estamos llevando adelante Eh Y eso nos llena de No solamente de satisfacción Y de orgullo Una parte de eso Por la temática en sí Por Cita Rosa, ¿no? Por Cita Rosa Eh Mucho Este Mucha gente que no sabe quién es Quién fue Este Cita Rosa Y está tan vigente Tan entre nosotros ¿Viste? Fuerte El mangueo Que te había hecho Sí Te lo vuelvo a hacer No me olvidé Es como Como habíamos contado, ¿no? Que este Que este show Tiene una parte Que es este Las canciones A veces cantan juntos Otras veces canta cada uno por separado Sí Tienen al mismo tiempo Narraciones O recitados Textos Hay textos propios de él Textos incluso Que son este Escritos en En verso Algunos escritos En En prosa Eh Hay muchos de ellos También extraídos De un brillante documental Que recomiendo Eh Fervientemente Que se llama Ausencia de mí Ajá Dirigido por una Eh Realizadora Argentina Eh Melina Terribili Que es este Eh Brillante Lo pueden encontrar Este en plataformas Eh Cita Rosa Escribió una Maravilla Que Inauguró Mariana Eh En enero de 1974 En el teatro Eh Alvear De la calle Corrientes Mirá que añito Enero del setenta y cuatro Y escribió justamente Lo que él denominó Como diez décimas de saludo Al pueblo argentino Yo no te voy a A recitar las diez décimas Porque este Eh Sería muy largo Pero Es una manera de La carta de presentación De él Diciendo No hay cosa más Sin apuro Que un pueblo Haciendo su historia No lo seduce la gloria Ni se imagina el futuro Marcha con Paso seguro Calculando cada paso Y lo que parece atraso Puede Resolverse Pronto En cosas que para el tonto son Causa De su fracaso Mi pueblo No es argentino Ni paraguayo Ni austral Se llama Pueblo oriental Por razón de su destino Pero recorre el camino De sus hermanos Amados El de tantos Humillados El de la América Morena La sangre de Cuyas venas Como Galeano También late en su costado Mi pueblo no estuvo Ausente Ni mucho menos De espaldas A la trágica Y amarga Historia del continente Fuimos Un balcón Al frente De un inquilinato En ruinas El de América Latina Frustrada En malos Amores Cultivando Algunas flores Entre Brasil Y Argentina Pero mucho No duraron Las flores En el balcón El rosquero Y su ambición Imprudente Las cortaron Y fueron Las mismas manos Las que arruinaron El vergel Las que acabaron Con él Las que hoy Hoy muestran Codiciosas Codiciosas En vez de ramos De rosas Unas flores de papel Es fuerte Es hermosísimo Mil gracias Un lujazo Impresionante Me encanta Podría seguir charlando Yo miro la hora Y me pasan tranquilo Pero Digo Me encantó Que vengas Nosotros estamos así Hace un mes Y dos Un mes y dos martes Este Arrancando Y Nada Me pareció precioso A todo el mundo Gracias Vayan a ver El espectáculo De Cita Rosa Los días Quedan tres Quedan tres Quedan tres Tres sábados Trece, veinte y veintisiete Vayan Cinco de la tarde Entrada libre Si tienen poco dinero Se toman un cafecito chiquito Y Este Ponen Alguito Lo que puedan En ese gran sombrero Pueden reservar En forma gratuita Desde la página Desde pistorubana.com.ar Porque hay que reservar Porque se queda sin lugares Sí Reservan La cantidad De lugares De sillas Que van a ocupar Vengan Si no avisan Si reservan ocho Vengan los ocho Y si no avisen De que vienen menos así Porque las ubicaciones Son limitadas Sí Pista Urbana Es muy acogedor Y es chiquito Sí Este Pero es muy lindo Vale la pena Vayan a verlos Cinco de la tarde Los días sábados Y nos vamos a ir Escuchando A ver Por voz Sí De Cita Rosa Doña Soledad Ahí vamos Cita Rosa Cita Rosa Cita Rosa Cita Rosa Cita Rosa